Bueno, ya estamos aquí en la fiesta de Chayden, ahí está donde está su pastelito, sus regalos, todo esto, acá están los invitados, están comiendo Y pues bueno, avales un poquito, allá un tagato y otra Paola, ¿sale? Así es de que voy a bloquear un poquito Ya, ya estoy bloqueando Listo, Paola ya haciendo los tacos Mira, Paola, saluda, Paola Aquí está, acá el gato está, acá el gato está en chinga, atizándole al fogón O el pelón del microfón Ya están todos los chiquillos jugando Paola aquí calentando tortillas Ah, torteando Y pues miren, aquí están todos, todos ya Todos los invitados Y pues ahí les voy bloqueando poco, poco a poquito, ¿sale? Y aquí pues yo estoy platicando con Yesenia, su esposo Y pues vamos a seguir, esperando a que llegue mi esposito, pero yo creo que va a llegar hasta la noche Vamos a partir el pastel de Chayde Aquí está mi hijo, mi nuera ¿Dónde está Chayde? Son más pequeños, pero son más rápidos Y se nos dejaba ir el rey a saltinos Y que los protege Pero vean, acá deja esto ¿Viste? Viste esa de frente que el niño va a partir al pastelito ¿Chayde? ¿Qué te gusta? ¡Bien! Eso es de frente que el niño va a partir al pastelito ¡Mamika! ¡Grita! ¡Mamika! ¡Adel! ¡América! 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 ¡Mamika! ¡Gracias! ¡No te istan! ¡Oh! esta mi leslita su amiguita briana aquí seguimos en el plazo ya llegamos a tu chulo miren salud amigos están viejos las amiguitas lo que hicieron ya miraron es que se me cayó el teléfono es que quise poner el teléfono y se me cayó sorry puedo guardar ese pedazo puedo quitar ese pedazo pero no porque no me gusta lo que pasa pasa para que voy a arreglar que luego digan ahora esta gato un saludo ustedes casi nunca lo ven a mis vlogs pero acá lo ven a ver ahí está el simio acá está el simio simio 100% espérame a los caballos le ponen el pelo en la boca a los caballos le ponen el pelo en la boca a los caballos le ponen el pelo en la nariz ya ven ahora les digo que es el puro desmadre porque le voy a quitar o acomodar ni modo verdad así de que bueno y a él se equivocaron y se le pusieron el pelo lo dejaron calvo lo dejaron calvo lo dejaron calvo el clima está bien feo otra vez está nublado supuestamente ya nos iba a caer el calorcito y no más creo que creo que fue falsa alarma porque ahorita está tan feo en la mañana como que quiso caer unas unas de nieve pero ya después no no sé está raro el clima la verdad pero bueno así es y mi esposito pues está trabajando hoy domingo ahorita ya es tarde ya son las de las 5 de la tarde y yo hace ratito fui apenas a almorzar vino mi hijo por mí y mi nuera y nos fuimos a a comer a almorzar este pero porque para mí fue almuerzo porque me levanté a las 2 de la tarde de que nos dormimos a las 6 de la mañana como la ven y mi esposo entró a trabajar a las 12 del día pero bueno sólo quería porque no no cerré este blog no lo cerré ni nada de eso y quería pues desearles que también ustedes tengan un maravilloso domingo aunque si hay ya es tarde pero no importa ok con mucho cariño ya saben y puras cosas buenas pura pura buena vibra y puro para adelante ahorita estoy haciéndome un cafecito para ver si se me guita tantito lo apendejado porque les digo ya fui a comer y todo pero y así me fui en estas fachas así como la ven como la ven como la ven que me vale gorro así que un besote nos vemos en nuestro video blog bye bye hola mis hermositas cómo están hoy es sabadito y mi papi chulo no trabajó miren y estamos aquí abajo donde está mi comadre porque está jugando lotería y yo pues le estoy haciendo unos taquitos a mi esposito y al rato vamos a hacer una comida para chucho pero él no sabe va a ser surprise pero yo les voy a estar bloqueando así de que al ratito las miro chucho chucha chucho 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 a ver se acabaron las buenas soplale soplale chucho ahí va una dos tres por las narices no que le muerda 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 ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Qué esperes! ¡Qué esperes! ¡Carita! ¡Echala! 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 ¡Las fotos! ¡Bien! ¡Yay! Ponte con él para la foto hoy! ¡Ey! ¡Andale! ¿Por qué? ¿Están ahí? No, pero... Ah, pues para mi canal, ándale A ver, ahí va Ok, aquí festejando el cumpleaños de Chuchu Como les había dicho yo Y pues, este es el pastel pequeño Porque pues como lo iban a empujar Pero allá está el otro, miren Seguimos, allá están atizándole al fogón Mi viejo, ya está gato Ahora mi compa no sé qué está lavando ¿Los rábanos? ¿Los rábanos? Ay, se vino Ya llegó mi hijo Miren, va llegando mi niño hermoso Paola da al millón y pasadito, Paola O sea, el que siempre quiere salir Puede, quiere hacerse famoso Pero tu mamá nadie lo sigue Ah, pero él tiene una fila Así es Y pues bueno, como la vende No, y dice pues que nomás la puso, vino y la puso ¿Cómo, Paola? Con calor Y que todo, ¿para qué? Para que ni le cumpla Ay, Dios mío, qué pena Bueno, gracias a Dios Aquí ya estamos cenando Miren Bien rico Aquí estoy yo ya Estamos cenando Arrozito Pollo asado Este Ya saben Un provechito también para ustedes Si nosotros aquí seguimos Otra va a partir el pastel chucho No crean que no Estoy a falta Ahorita las miro Este güey es que pelea Y yo luego Primo Habla con tu hermana, 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 primo Vamos de aquí Aquí A ver Cúpratelo de esa madre Para cabeza Ahí no hace uno Te pega más Yo peleó contigo Para que nos toquemos en la cara Primero tú y yo No No dices por lo que dijo Ahorita la mierda ¿No te cuelan? Ahora vamos a estar Ahorita la mierda No, para si no, güey Siete Yo no estoy diciendo Que tocamos la cara Pero yo no puedo De un golpe Te va a tomar Y todo el papá Que hay que le toquen la cara Ay, caray ¿Me vas a pagar la lámpara? Con esa lámpara Que está Esa es la lámpara Esa es la lámpara De tres años Lo que era Las lámparas públicas No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no No muerdas, ya mordiste el otro, ya. Ay, disculpe que se ve rosita, pues, pero es con morado, pues, de aquel atalo, morado, van a decir, ay, un florentino. Pero mi abuelo, ¿por qué lo está partiendo así?